Muñequita de ojos lindos Aflorezo las orquídeas y pa' amarte mis amores A sostenerte en mis brazos, cojo agua del sallote Para donde quiera que andes te acuerdes de mis amores Es onda la noria, más buena el agua Dame muchos besos que me atarantan, dame caricias que me den ganas De seguir abajo bebiendo el agua ¡Ay chaparrita! ¡No me cierres la llave! ¡No mareño! Aflorezo las orquídeas y pa' amarte mis amores A sostenerte en mis brazos, cojo agua del sallote Para donde quiera que andes te acuerdes de mis amores Es onda la noria, más buena el agua Dame muchos besos que me atarantan Dame caricias que me den ganas De seguir abajo bebiendo el agua Es onda la noria, más buena el agua Dame muchos besos que me atarantan Dame caricias que me den ganas De seguir abajo bebiendo el agua ¡Ay chaparrita! ¡Ay chaparrita!